Entonces, como les comento, les subí entonces el Excel al aula. Si revisan ustedes el aula, lo pueden encontrar acá. Vamos a ver. Bienvenidos al aula. Probablemente me va a agotar porque no me conectan. Resistencia. Y donde dice fuerza y momento. Ahí les dejé ejercicio resuelto clase 9 de septiembre del 2020. Siempre trato de dejar con fe que todo. Y si ustedes abren este Excel, está ahí clarito con algunas notaciones. Que tengan el cuidado para que, en caso de que estén desarrollando ustedes su Excel, arreglen ese tema que puede afectar algún resultado. Entonces, hoy día, tal como les comenté, también vamos a ir usando el Excel, pero en los sistemas cartesianos. Entonces, ya estoy grabando y vamos a comenzar con algo que ya habíamos indicado anteriormente. De alguna manera, cuando nosotros describimos un vector y lo referimos a un sistema de coordenado cartesiano. Por ejemplo, por ejemplo, aquí, x e y, ahí está el sistema cartesiano en el plano, estamos dibujando esto en el plano. Nosotros podemos decir que este vector, el vector u, el vector u, con eso con sombrita, se genera gracias a una construcción triangular. Y esa construcción triangular se da por dos vectores. Entonces, llego al vector u gracias a la suma de dos vectores. Y los dos vectores es u vectorial en función de x, u vectorial y. Acá, si se da cuenta, es esto, que está aquí, y ese tiene sombrita, y ese tiene sombra, y ese tiene sombra. Ah, profesor, entonces, aquí se refiere que usted está trabajando con vectores, correcto. Aquí nosotros trabajamos con vectores. U de x vectorial, u de y vectorial. Si sumo u de x más u de y, de forma como construcción triangular, obtengo un nuevo vector, que nosotros ayer le llamamos vector resultante, en este caso le llamamos el vector u. Pero, si yo empiezo a describir, ¿cómo está formado el vector u de x? U de x, podríamos decir fácilmente que está acompañando siempre a la magnitud. Esto, esto es la magnitud, lo acompaña un vector unitario, que en este caso, como estoy hablando que u de x tiene solamente una componente en x, una dirección en x, lo acompaño con el versor y tongo, que es un vector unitario. Además, el vector u de y, u de y, también va a estar, va a tener una, un escalar, una magnitud, una magnitud, un escalar, acompañado de su dirección. Entonces, tengo una magnitud y una dirección, que es j tongo. Por lo mismo, esto se transforma en esto que está acá. Y este vector se transforma en esto. Esto acá abajo sigue siendo un vector. Esto sigue siendo un vector. Y si yo sumo dos vectores, ¿qué obtengo? Otro vector. Por lo mismo dice, si incluimos un vector unitario y, que es el inversor, que señale la dirección positiva del eje x, y un vector unitario j, tongo, que señale en la dirección positiva del eje x, podemos expresar el vector u de la siguiente forma. Y ayer, por ejemplo, yo les dije, mire, si usted quiere obtener la magnitud, magnitud de un vector, y en este caso del vector u, usted tiene que aplicar la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de la componente x, el escalar, la magnitud de este vector u al cuadrado, más el vector, la componente del vector ui, también al cuadrado. En definitiva, cada una de las componentes que va a tener el vector u, la componente en x y la componente en i, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, y después obtenemos la raíz cuadrada. Muchachos, si esto lo tenemos que hacer en 3D, lo único que cambia es que usted agrega acá más u de z al cuadrado, y extiende la raíz hasta acá. O sea, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado, y extiende la raíz cuadrada. Sigue siendo raíz cuadrada si es que trabajamos en 3D. Y acá, muchachos, con esta u sin sombra, que estoy hablando de una magnitud, yo puedo obtener entonces el largo de este vector. Y ese largo nosotros lo asociamos, lo podríamos asociar a una fuerza, lo podríamos asociar a una distancia, etc. Va a depender lo que necesitemos, o lo que estemos desarrollando en este ejercicio, para saber si esa magnitud va a quedar en metro, en pulgada, en pie, en newton. Puede ser, vamos a estar trabajando momento vectorial, y ahí nosotros trabajamos con unidades como newton-metro. Cuando trabajamos con momentos, trabajamos en unidades de fuerza, acompañado con una unidad de distancia. Y se puede dar el caso. Acá, muchachos, un tema importante, no menor. Aquí nosotros también podríamos encontrar, podríamos, y vamos a desarrollarlo, podríamos encontrar la dirección de este vector, porque no nos vamos a quedar solamente encontrando la magnitud. Vamos a encontrar la dirección. Entonces, si obtengo este ángulo, este ángulo es como que si lo estuviese haciendo con respecto al eje X, correcto, hacia el eje X lo vamos a ir tomando. ¿Y qué tendríamos ahí? Diríamos, bueno, para obtener ese ángulo, voy a ocupar la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente de teta, ¿se recuerda la tangente de un ángulo? Era el lado opuesto, el lado opuesto. Ah, profesor, el lado opuesto podría usar esto. Ese sería el lado opuesto. Y como estamos buscando, de alguna manera, un ángulo, aquí vamos a tener que dejar sin, ¿ya? Sin ningún versor, sin ninguna unidad, lo vamos a trabajar sin unidad. Vamos a dejar solamente la magnitud. Ah, entonces aquí tendría que dejar U de I. Y recuerden, la tangente es la razón entre el lado opuesto por el lado adyacente. Es la división del lado opuesto por el lado adyacente. Y el lado adyacente sería U de X. Obviamente, si yo quisiera obtener solamente el ángulo, que es lo que ando buscando, yo realmente no ando buscando tangente de teta, ando buscando teta. Entonces, lo cambiamos. Decimos, ah, queremos solamente teta. Entonces, ese tangente que habíamos escrito anteriormente, pasa al otro lado dividiendo. Y finalmente, nosotros en nuestra calculadora vamos a ver tangente a la menos uno. ¿Ya? Está ahí en su calculadora, utilizando chip, tangente, ¿ya? Probablemente va arribita de esa tecla. Está arribita de la tecla TAN. Normalmente las calculadoras aparecen como TAN. Por ejemplo, aquí usted tiene su calculadora, va a aparecer una tecla que sale TAN. Y arriba aparece como TAN menos uno. Y por ahí tiene la tecla SHIFT, apreta SHIFT y aparece esa. ¿Ok? Es muy importante, tanto esta fórmula, como la fórmula que se le comenté anteriormente, la del ángulo, porque así yo tendría la magnitud y el ángulo de un vector. Profesor, si quiero sumar varios vectores, ¿lo puedo desarrollar? Lo puede desarrollar, y cuando tenga la suma de todos los vectores, usted va a hablar de un nuevo vector resultante. Y a ese vector resultante le saca la magnitud y le saca la dirección. Estaría que vamos a hacer el día de hoy. Yo a partir de hoy día, o mañana, le voy a dejar algún ejercicio en el aula para que usted también tenga ahí, para poder desarrollar. Tal como le indiqué, usted puede hacer suma de dos vectores. Aquí estoy sumando un vector, un vector U, que es este, que es este, y un vector B. Si se fija, esto es construcción triangular, como lo hicimos ayer. Es construcción triangular. Pero, aquí, mediante la aplicación de la forma, la sumatoria cartesiana, es mucho mejor y más rápida, además. Entonces, lo que vamos a tener aquí era nuestro vector U, nuestro vector U, nuestro vector V, pero el vector U, yo lo voy a descomponer antes de empezar a operar. Ahora ya no voy a hacer construcción triangular, no voy a hacer la regla del paralelogramo, sino que voy a tomar mi vector U y lo voy a descomponer. Y ahí, como sabemos, habíamos dicho que el vector U estaba compuesto por un vector U de X más un vector U de I. pero en definitiva, esto vaya sacándolo porque vamos a ir trabajando más que con eso, vamos a ir trabajando con la componente y el versor. ¿Cómo es eso? Aquí está la componente X acompañado de su versor y aquí está la componente Y acompañado de su versor. El versor puede hacer lo mismo para el vector V, ¿correcto? Voy a hacer lo mismo, va a decir V de X y tongo más V de I j tongo. Ah, no, o sea, entonces, ¿qué tendremos aquí? Proceso, usted toma este vector y lo descompone. Entonces, usted ya va a estar pensando en este vector U de X y tongo. Ah, es un vector que solamente tiene el componente en Y, pero en X, en Y porque está acompañado de y tongo. Y lo acompaña el vector, que recuerda, si tiene j tongo podríamos llamarlo como vector porque tengo magnitud y tengo dirección. Y este me indica que es U de I j tongo. Ah, j tongo va hacia lo I porque es positivo, me dice que es positivo, a excepción que aquí me dijera menos U de I j tongo, este vector tendría que haberlo cambiado hacia abajo. ¿Ya? luego sumamos. Acá tengo las componentes del vector U, las componentes del vector V. Y mezclamos los y tongo y sumamos todo lo que tenga y tongo. Después sumamos todo lo que tenga j tongo. Si tuviésemos una sumatoria en 3D, tendría que sumar aparte todos los que tengan k tongo. Entonces, por lo mismo, digo, a ver, ¿cuáles son los elementos que tienen y tongo? Ah, aquí tengo un y tongo, este no, este es j tongo. Acá tengo otro y tongo. Entonces, ¿qué tengo acá? U de X, pongo U de X. Ah, aquí, B de X, es positivo, negativo, más positivo. Ahí está positivo, V de X. Todo lo que está en este paréntesis se le aplica el y tongo. Entonces, este resultado, por ejemplo, puede ser 3 más 4. Ah, entonces, 7, 7 y tongo. Como ejemplo. Por este otro lado, voy a tener I, U de I, pero con j tongo, V, sub I, con j tongo. Entonces, juntamos todos los que tengan j tongo, porque ya lo hicimos por el y tongo, y aquí tendría el U sub I, más, verifico que esté un más, porque si hubiese habido un menos, ese transforme en menos aquí, pero en este caso es más. Y lo mismo que indica anteriormente, aquí lo que usted está desarrollando, es una suma o resta lo que fuese de escalares. Por ejemplo, si este fuese 2 y este fuese 3, sería 5j. Y el vector le quedaría como 7 y tongo más 5j tongo, que sería su nuevo vector. Profesor, ¿a este vector le podría sacar la magnitud? Claro que sí. Usted va a decir que la magnitud del nuevo vector, magnitud, por eso, sin sombra, va a ser la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo que tomar la componente x, la leo al cuadrado, le sumo la componente que acompaña al j tongo, o la componente i, del eje i, que sería 5 al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz. Y, profesor, en este caso podríamos encontrar el ángulo teta, también, teta sería tangente a la menos 1 del lado opuesto a este lado opuesto, no sé cuál sería, ah, profe, el lado opuesto no sería lo que usted sumó aquí, 2 más 3, o sea, 5, correcto, aquí sería 5, por el lado adyacente, lo que quedó en el eje x, lo que quedó en el eje x, lo que acompañaba al versor y tongo, que sería, en este caso, el valor de 7. Y ahí usted tendría tanto la magnitud del nuevo vector como la dirección del nuevo vector. Tendría las dos informaciones requeridas. acá está lo que habíamos comentado anteriormente, ¿ah? Si necesito sacar, obtener el ángulo, es tangente a la menos 1 de la componente y dividido por la componente x. Específicamente es el lado opuesto dividido por el lado adyacente y debido que tengo dos vectores que conforman el vector fr. Aquí tengo un vector fr. Este vector fr yo lo puedo descomponer en su componente o en su vector frx y en su vector fri. Entonces, la magnitud de este vector es la misma magnitud que tengo acá. Por lo menos si yo quiero obtener este ángulo, el ángulo teta que me va a indicar la dirección de fr, me va a indicar la dirección de fr, podría decir, ah, entonces, esta es la distancia en i que es la magnitud de este vector que sería la fri pero sin sombrita, sin sombrita. Y por lo mismo esa la dejo acá arriba. Dividido por la magnitud de este vector, de este vector. Y la magnitud de ese vector va a ser frx sin sombra. Ahí está. Entonces, eso lo vamos a utilizar mucho porque lo vamos a desarrollar constantemente cuando tengamos la necesidad de hacer sumas vectoriales. Voy a sumar vectores de fuerza aquí, yo lo que tengo es un vector f1, un vector f1, un vector f2, un vector f3. si va a tener que tener el cuidado que los ejercicios le pueden preguntar por la fuerza resultante o le pueden preguntar por alguna de las fuerzas para que el sistema esté equilibrado. Y si le preguntan para que el sistema esté equilibrado deduzca cuál es la fuerza f2, usted va a tener que hacer una suma igualando a cero porque usted no quiere que esta partícula y aquí ya nos empezamos a detener con el análisis de esta partícula. Aquí hay una partícula, nosotros queremos que esa partícula se encuentre de alguna manera en descanso, en reposo, en equilibrio. Por ende, no tiene que tener movimiento en X, no tiene que tener movimiento en Y. Y para cumplir eso tendríamos que decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a cero. Así, yo podría decir de inmediato que esta partícula no se está moviendo en el eje X porque la suma de todas las fuerzas que están actuando pero las fuerzas que están que las podemos seguir descomponiendo, por ejemplo, yo voy a descomponer esta F1, voy a descomponer esta fuerza F3 y voy a descomponer esta fuerza F2 en sus componentes en X. ¿Qué podríamos decir ahí? Podríamos decir que acá F1 X F2 no, este es F3 F3 X F2 X la suma de ellos ya me va a dar igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy buscando el equilibrio. Entonces, si yo indiqué que estoy buscando el equilibrio tendría que decir F1 menos ¿Por qué menos, profesor? Porque F2 va hacia lo X negativo. Entonces, ahí nos tenemos que tener ese cuidado. Cuando alguna fuerza va hacia los ejes negativos tanto en X como en Y o como en Z tiene que indicarlo acá como negativo. Más F3 X eso me va a dar igual a cero. También tenemos que cumplir esto mismo para la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero porque no queremos que se mueva esta partícula y por lo mismo tendríamos que tomar este vector es decir F1 lo voy a descomponer ya lo descompuse en el eje X ahora viene la componente en Y F3 ya lo descompuse en X ahora lo voy a descomponer en Y F2 ya lo descompuse en X ahora lo voy a descomponer en Y y le vamos dando nuevamente los nombres F2 Y F1 Y F3 Y Y vuelve a sumar dice F1 Y más F2 Y ojo aquí es positivo y acá era negativo ¿ya? está bien porque la componente X es negativo de F2 la componente Y es positiva porque va hacia arriba y F3 menos F3 sub Y profesor acá arriba era positivo obvio porque la componente X es positiva de F3 si hubiese habido un F4 tanto la componente X como la componente Y hubiese sido negativo de F4 ¿ok? ¿profesor no terminó esta ecuación? No falta igualar la cero ¿ok? falta igualar la cero Entonces muchachos si en el enunciado se le indica este ejercicio ¿ok? que hay que indicar las fuerzas para equilibrar ¿ok? el sistema uno de inmediato dice ah hay que hacer sumatoria de fuerza igual a cero ¿ok? pero puede haber otro ejercicio que a usted le pregunten cuál es la fuerza resultante de toda esta fuerza por ejemplo le preguntan cuál sería la fuerza resultante de las tres fuerzas que están actuando en este punto y ese punto puede ser una argolla un anillo un nudo de algunos cables etc. Entonces si le están preguntando por la fuerza resultante ya no lo iguala a cero usted va a decir bueno voy a hacer una sumatoria de fuerzas en x que me van a entregar a mí el resultado de la fuerza resultante en x entonces yo ¿qué voy a hacer acá? ah voy a decir f1 x positivo ¿ok? menos f2 x profesor puso negativo sí porque va hacia lo x negativo más f3 x igual a f r x la fuerza resultante en x bueno lo tomamos todo esto para subirlo un poquito más arriba y tener espacio pero lo importante es que ahora dice bueno ahora viene la sumatoria de fuerzas en i viene la sumatoria de fuerzas en i igual a f r y profesor ¿por qué no igual a cero? porque en este ejercicio te están pidiendo la fuerza resultante la fuerza resultante significa que yo voy a tomar las tres fuerzas y la voy a reemplazar esas tres fuerzas o las cuatro fuerzas o las cinco fuerzas por una fuerza ¿ya? y después todos los trabajos que vienen a continuación se hacen en referencia a esa fuerza resultante nos va a servir mucho cuando ya veamos los esfuerzos de corte los esfuerzos de compresión los esfuerzos de tensión entonces sumatoria de fuerza en i f1i más f2i menos f3i eso va a ser igual a una fuerza resultante en i entonces voy a tener una fuerza resultante en i y una fuerza resultante en x profesor puede obtener la fuerza resultante total en sí si usted dice bueno la fuerza resultante vectorial vectorial va a estar dado por f r x y tongo muy bien más f r y j tongo y ahí tiene su nuevo vector y si quiere la magnitud de ese nuevo vector bueno la raíz cuadrada de f r x al cuadrado x más f r y al cuadrado y el ángulo teta tal como se aprecia acá entonces así vamos a desarrollar los próximos ejercicios y es más todos los ejercicios que vienen hacia el futuro lo vamos a ir desarrollando de esta manera y más que la regla del paralelogramo la construcción triangular lo vamos a hacer de forma cartesiana una por su sencillez y por su rapidez ahí tenemos que tener ojo de cuándo usar tangente de cuándo usar coseno de cuándo usar seno y cómo utilizarlo ¿alguna duda hasta el momento? ya veo que no tenemos el primer ejercicio dice una cuerda ejerce una fuerza F a F a y F b y F b sobre su polea sus magnitudes son F a magnitud y F b magnitud igual a 80 ¿cuál es la magnitud de la suma vectorial? ¿cuál es la magnitud de la suma vectorial de ambas fuerzas? entonces igual que ayer vamos a desarrollar esto en el Excel y esta vez vamos a tener el cuidado de esa notación que les dejé entonces lo voy a chicar en primer lugar y después lo recorto para que me quede espacio que me está llegando aquí el Excel que no estamos viendo este vamos a recortar recortamos acá el eje aquí y recortamos acá y así nos queda el ejercicio listo y ahí está vamos a chicar un poquito entonces dice una cuerda esta cuerda pasa a través de una polea esta cuerda debido a que todavía no estamos no hemos visto roce vamos a decir que se desprecia el roce porque realmente cuando uno hace pasar una cuerda por una polea la diferencia hay una diferencia entre la fuerza A y la fuerza B ojo pero cuando veamos roce ahí sí que vamos a integrar eso por mientras vamos a decir que es tan pequeño el roce que lo despreciamos entonces aquí vamos a poner datos 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 F F A igual F B F B igual este es 80 es 80 ambos son Libra Libra aquí muchachos estamos trabajando con el sistema inglés cuando nos entregan a nosotros las unidades como por ejemplo en Libra trabajamos con el sistema inglés tenemos entonces 80 Libra y 80 Libra también aparece ahí un ángulo 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 de 40 40 grados obviamente hay el cuidado de lo que les comenté ayer entonces ahí ustedes me van ayudando con su calculadora para ir resolviendo también este tema y no vayan a quedar a quedar entonces primero les recomiendo encontrar a alguien que ayer ustedes desarrollen entonces un eje de referencia un eje de referencia ahí ahí lo vamos a tirar un poquito más abajo para que no tengamos problemas entonces voy a indicar donde está mi primera fuerza FA FA entonces es un vector que va hacia la derecha FA FA y un vector FB que de la misma magnitud que este porque ambos son 80 pero pero la diferencia es que está a 40 grados ahí y al igual que ayer yo les decía bueno tengo tengo entonces FA y tenemos FB y por ende debería salir un vector aquí aquí a la pregunta de su compañero que me preguntaba de la bíceps tri este sí porque ambos vectores tienen la misma magnitud por ende este estaría el medio más ya podríamos decir que la dirección de este vector resultante va a estar en 20 grados que es la mitad de 40 pero lo que no puedo saber cuál es el valor de esta fuerza eso lo complejiza un poquito este ejercicio entonces desarrollamos el ejercicio tal como indicó lo primero que hay que desarrollar sería una sumatoria de fuerzas de fuerzas en eje x ¿cómo desarrollaríamos esa sumatoria de fuerzas en x? entonces lo primero que usted me tendría que decir profesor mire vaya al diagrama de cuerpo libre que usted dibujó al diagrama de esta partícula y descomponga esta fuerza Fb ¿por qué Fa no la voy a descomponer? Fa no se va a descomponer debido que tiene solamente componente en el eje x no tiene componente en el eje y en cambio Fb tiene componente en el eje x como en el eje y entonces usted dice ah entonces voy a descomponer acá puedo usarlo acá o puedo usarlo acá según como usted desee si lo utiliza acá ojo este ángulo lo va a tener que variar porque aquí era 40 entonces piense que aquí utilizaría 50 alguien dice no profesor me va a enredar mejor lo dejo acá bueno déjenlo acá y dice ahí acá ahí se descompuso esa fuerza esa fuerza sería F B sub i y F B B sub x el ángulo profesor el ángulo se mantiene ese 40 ¿o no? obvio si estoy tomando con esa referencia 40 40 grados entonces si yo tuviese que hacer la sumatoria de fuerza ¿no? en x va a ser igual a ¿qué? ¿0? vamos profesor porque aquí de alguna manera le están preguntando ¿cuál es la magnitud de la suma de la suma vectorial suma vectorial esa suma vectorial no le entrega otro vector correcto me entrega un vector resultante ¿no? como que usted esté sumando el vector A más el vector B y usted va a obtener una fuerza resultante vectorial eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos haciendo acá solamente que no lo voy a hacer de forma vectorial sino que de forma cartesiana ¿no? o sea aquí ya dejo afuera algunos y tongo y j tongo que habíamos visto anteriormente entonces tendríamos sumatoria de fuerza en X igual a una fuerza resultante en X ¿pero eso ya hay que equilibrarlo en el Y también? bueno sumatoria de fuerzas en Y igual a la fuerza resultante en Y y ahora me voy a capo ¿sí? aquí yo había indicado bueno ahora que tenemos esta este eventual eh desarrollo del diagrama de la partícula que estamos equilibrando para encontrar una fuerza resultante tendríamos F A a la derecha a la derecha es es este F A F A completito ¿no? más F F B de X de X ahí está y eso ¿hay alguna otra fuerza que tenga que sumar en X? ni una ¿no? entonces esto va a ser igual a una fuerza resultante solo en el eje X porque estoy haciendo solo sumatoria en el eje X ¿ya? entonces por lo mismo digo ah entonces el resultado va a ser la fuerza resultante en el eje X igual a ¿igual a qué? igual a tendríamos acá igual y ahora vamos a aplicar una función ¿ya? sería igual a F A busquemos F A aquí tengo F A perfecto más F B de X F B de X A me está pidiendo este lado de este triángulo rectángulo aquí usted tiene un triángulo rectángulo ¿ya? que sería F B de X me está pidiendo este largo porque realmente estoy sumando largo largo de 80 libras en este caso y ahora tengo el largo de 80 80 por y ahí veo F B de X es el coseno de 40 o el seno de 40 ¿ya? en este caso como F B X es el lado adyacente ¿ya? es el lado adyacente a los 40 grados ¿ya? lo que tengo que hacer acá entonces es el coseno coseno de los 40 grados que habíamos puesto aquí y ojo para no cometer el error de ayer para no cometer el error de ayer decimos este lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 180 yo lo resolví en mi calculadora y para asegurarnos ahí me dio 141 28 ¿ya? ahí está 141 28 ¿ya? esta vez lo desarrollé bien y voy a dejarlo acá a ver si se puede pegar esto tiene unidad de profesor Libra pero ojo muchachos solamente hemos calculado la fuerza resultante en X ¿ya? no puedo decir entonces que la magnitud a la pregunta que nos hacían en el ejercicio la magnitud de la fuerza de la suma vectorial ¿ya? todavía no la tengo todavía no la tengo por ende tengo que desarrollar sumatoria mira aquí no la dejé conmigo sumatoria de fuerzas en el eje Y ¿ya? ahora ahora estoy sumando en el eje en el eje Y ya lo había hecho en el eje X entonces combino esta celda y hago la ecuación digo ya ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? bueno FA no tiene componente en el eje Y ya la descartamos FBI A F BI ¿y otra fuerza? profesor ninguna más bueno ninguna más eso va a ser igual entonces a la fuerza resultante en el eje Y y se acabó no hay más y esto obviamente va a ser más sencillo obtenerla F R Y el único cuidado que yo le diría en este ejercicio que vea bien si esa fuerza F Y va hacia los Y positivos o los Y negativos profesor apunta hacia arriba ese vector perfecto entonces positivo ¿ya? y sería F BI sería esta magnitud esta magnitud que sería 80 ahí está F 80 80 por coseno no profesor no es coseno porque ahora estamos trabajando con el lado opuesto al ángulo de 40 grados entonces cuando es opuesto trabajamos con el seno seno de los 40 grados recordamos lo de ayer PI dividido 180 ¿ya? y en este caso tendría que dar ¿ya? 51 42 51 42 3008 bien lo mismo ¿ya? Libra perfecto tenemos la sumatoria ¿ya? de fuerza en X que nos dio la fuerza resultante en X y la sumatoria de fuerza en Y que nos dio la fuerza resultante en Y y ahora ahora sí que sí digo fuerza resultante ¿ya? la fuerza resultante ¿ya? es más voy a indicar magnitud de fuerza resultante ¿ya? y esa la voy a declarar como una F sin sin sombra ¿ya? y que va a estar dada ¿ya? el resultado va a ser el Libra si estamos trabajando en Libra y aquí dice profe indicó que para sacar la fuerza resultante ¿ya? tiene que sacar la raíz cuadrada en primer lugar de la primera componente que es Rx debería ir al cuadrado ahí está el cuadrado más la segunda componente también al cuadrado y publicar Enter ¿ya? la fuerza resultante que le dio es de 150 ¿ya? coma 35 Libra ¿ya? alguien dijera profe ¿por qué no aprovechamos de ver de sacar el ángulo la dirección de este vector por más que usted dijo que era 40 pero llevémoslo o sea era la mitad de 40 era 20 resolvámoslo acá ¿ya? veamos cuánto nos daría si lo desarrollamos con el x entonces dirección del vector de la fuerza resultante mejor dicho entonces y primero una tangente tan de y voy a insertar el ángulo que describe esto que es theta theta igual profesor aquí usted dijo que era la tangente ahí va pa' ojo tangente igual tan aquí está devuelve la tangente de un ángulo voy que sería recuerde el tangente de ese nuevo vector recuerde que va a estar acá ese nuevo vector voy a voy a voy a sacar unas cositas que dejé aquí como por ejemplo estos esto 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 lo dejaré abajo este 40 lo vamos a eliminar ya sabemos que era 40 y y el vector que vamos a dibujar va a ser este vector resultante que va a estar aquí si este era 80 y este era 80 nos dio 150 o sea el vector en escala va a estar por acá y lo que voy a buscar va a ser este ángulo el ángulo que se forma entre el vector y el eje x y el eje x ese es el ángulo que ando buscando teta entonces eso se resuelve mediante la resultante de fri dividido frx y como quiero obtener teta control c acá y lo dejamos acá hacia la derecha ya que nos queda ordenado y sería a tan que dice que devuelve el arco tangente ya de este valor pero previamente decimos que el resultado lo entregue en grados y ahí me da este resultado una variación obviamente pequeña de los 20 grados y ese sería nuestro resultado de vamos a hacerlo acá para serían los 51 punto 42 dividido 141 punto punto 28 punto 28 ahí está tomado ese ángulo este ángulo está tomado de lo que habíamos visto anteriormente que era tangente del ángulo teta y va a ser fri dividido frx y ahí podemos obtener ese valor desarrollamos el siguiente otro ejercicio voy a tener que borrarse todo lo que rayamos acá y nos vamos acá para desarrollar el siguiente ejercicio este lo voy a llevar al otro lado control c con acá lo llevo a alex por la nueva página no sé qué estoy compartiendo en este minuto si el ex no estoy compartiendo el ex acá ahora sí lo voy a hacer un poco más pequeño esto recortamos y recortamos si ahí si quieren lo copio por mientras si lo está desarrollando usted en en un cuaderno o lo está desarrollando en aquí pasó ¿profe? ¿sí? si usted aprieta la letra de su teclado aprieta el Windows la letra que o sea la flecha que va hacia arriba y la letra S hace una impresión de pantalla pero usted elige lo que quiere imprimir no imprime la letra que imprime ¿cómo es? con la tecla del Windows ya en el teclado con la flecha que va hacia arriba y con la letra S todo al mismo tiempo sí las aprieta en ese en ese orden Windows flecha y S le va a salir como un mouse se le va a escurecer la pantalla y le va a salir como un mouse y usted toca selecciona lo que quiere copiar solamente ya voy a voy a practicar esa esa técnica ya la vamos a practicar no ahora porque capaz que meta que cometa algún error ¿no? pero sí la vamos a practicar y entonces le damos este ejercicio entre todos dice los cables A y B aquí tengo el cable A y B el cable A y el cable B ejercen fuerzas F A F B ¿ok? sobre este ganchito entonces muchachos ese gancho justamente ese ganchito va a ser va a actuar como nuestra partícula que tenemos que equilibrar ¿ok? siempre donde se junta esta fuerza es donde es lo que nosotros queremos equilibrar la magnitud la magnitud de F A es de 100 libras entonces aquí vamos a borrar aquí voy a decir que F A es igual a 100 libras después igual vamos a dejarla como acá planteada ¿ok? como datos 100 libras la tensión del cable B se ha ajustado entonces F B se ha ajustado para que la fuerza total F A más F B sea perpendicular a la pared a la que está unido el gancho en primer lugar no sabemos la fuerza F B no sabemos la fuerza F es más la primera pregunta indica cuál es la magnitud de F B ahí tenemos la primera pregunta cuál es la magnitud de F B la segunda pregunta cuál es la magnitud de la fuerza total y cuál sería la fuerza total ah profesor la suma de F A con F B correcto entonces la fuerza total o la fuerza resultante vectorial va a ser la suma vectorial de F A más F B pero un tema no menor que me dice que esta fuerza F B se ajustó de tal manera para que la fuerza total o la fuerza resultante sea perpendicular a la pared ¿qué significa que sea perpendicular a la pared? que si acá yo tengo mi pared aquí tengo mi pared ahí tengo que buscar una fuerza entonces como la que acabo de dibujar esta que sea perpendicular ¿qué significa que sea perpendicular? que tenga un ángulo de 90 grados acá entonces sabemos que la fuerza resultante está ahí acá vamos a subir un poquito más ahí ahí está la fuerza resultante y la voy a llamar de inmediato como tal fuerza fuerza resultante fuerza resultante bien perfecto ok no puedo me están escribiendo y no logro abrir el comando de aquí perfecto me están dando el detalle de cómo usar este copiar la pantalla entonces conozco la fuerza resultante conozco sólo la dirección de la fuerza resultante si nosotros planteáramos un eje de referencia si nosotros planteáramos un eje de referencia x e y ¿ya? voy a plantear un eje de referencia aquí hacia arriba va a estar mi eje y y hacia la derecha va a estar mi eje x ahí está mi eje x ahí justamente la fuerza resultante no tiene componente no tiene componente en el eje y tiene solamente componente en el eje x por lo mismo si yo tuviese que dibujar acá es decir bueno la fuerza resultante si la fuerza resultante yo la describo tal como la hemos descrito anteriormente que sería la fuerza resultante x acompañado con el y tongo más la fuerza resultante y acompañado con j tongo aquí aquí usted debería decirme de inmediato profesor aquí deje una de inmediato en cero ¿cuál? esta profesor ¿por qué? porque su fuerza resultante no va a tener ya ninguna componente en el eje y no solamente componente en el eje es más se fue ajustando la fuerza fb con ese fin perfecto entonces ya tengo mi fuerza resultante que es igual a la fuerza resultante nx así de sencillo entonces ahora que nos toca por realizar descomponer la otra fuerza yo voy a aprovechar que estoy acá y aquí mismo voy a descomponer la fuerza ok entonces vamos a descomponer acá aquí vamos a descomponer con un color rojo f a la voy a descomponer en su componente y y en su componente x si se puede si no hay problema acá usted tendría f a en x y aquí tendría usted f a en y podríamos decir de inmediato que f a x es igual a que y sí podríamos ir señalando de inmediato porque por ejemplo yo aquí puedo poner la magnitud los datos que dije delante que faltaban datos aquí tendría fa igual fb igual lo dejo a este lado lo junto un poquito fa tiene un valor de 100 libras y fb tiene un valor de incóndigo sé que me va a dar el libro porque estamos hablando el mismo idioma pero en este instante no sé cuál sería ese valor lo voy a dejar acá porque me está como molestando ya ¿qué otra información tengo? tengo dos ángulos ¿no? es más lo voy a dejar acá con una acá como se va a decir que el ángulo de esta es de 40 al que vamos a usar 40 grados lo vamos a cortar aquí para que se acerque más y aquí vamos a hacer lo mismo este es 20 20 ¿qué? 20 grados para recordarnos más o menos que la fuerza está asociada al ángulo de 40 y fb está asociado al ángulo de 20 según lo que tenemos acá en el dibujo de inmediato puedo obtener entonces f a de x f a de x lo que sobra f de a de x entonces va a ser los 100 porque recuerde que aquí nosotros tenemos que mantener la magnitud y lo multiplicamos por el seno o coseno dependiendo que es lo que estemos trabajando entonces aquí yo tengo que mantener la magnitud y multiplico en este caso estoy trabajando con f a de x y f a de x es el lado opuesto de 40 grados recuerde cuando es el lado opuesto ocupamos el c de los 40 grados por pi divido 180 ahí me ayuda usted si le dio lo mismo en el calculador en el caso que le dé algo diferente me avisa el tiro para solucionar y quizás me haya equivocado algún valor ahí para la segunda etapa es f a sub i que es la componente que es la componente i del vector f a donde está esta ahora f a y es el lado es el lado adyacente el lado adyacente ojo también ojo también f a y va hacia arriba va hacia arriba ya va hacia arriba y por ende queda positivo porque va hacia arriba y positivo y ahí tendría los 100 multiplicado en este caso es el coseno porque es el lado adyacente a 40 coseno coseno los mismos 40 grados nos han cambiado los 40 grados por i dividido 180 libras hasta el momento no he hecho ninguna sumatoria de fuerza si se han dado cuenta todavía no he hecho sumatoria de fuerza solamente estoy describiendo los valores de la componente x de f a y la componente y de f a podríamos entonces pensar en que tengo que hacer lo mismo para b tengo que obtener f b de x y f b de y y lo vamos a declarar pero primero vamos a ir al dibujo para ahí desarrollar los vectores entonces habíamos indicado que acá saldría una tensión ojo mire esa tensión hacia donde va va hacia abajo va hacia abajo y aquí a la derecha y le damos los correspondientes nombres f b de y f b de x ok y lo desarrollamos sobre aquí usted se va a encontrar con un gran problema cual va a ser ese problema que f b como magnitud no lo tenemos es más es una incógnita es una incógnita bueno la seguimos trabajando como incógnita yo voy a decir entonces que f b de x va a ser la magnitud f b y no la conozco pero sé que es fb entonces se va a hacer mi primera incógnita que va a andar dando vueltas por ahí fb fb por la componente x la componente x vamos profesor la componente x una es positiva porque va hacia la derecha este vector y otra tiene que usar aquí el seno de 20 porque es el lado opuesto a estos 20 grados aquí sería seno de los 20 grados lo voy a dejar así porque no puedo hacer más en este ejercicio hasta el momento la segunda parte sería fb coseno de 20 profesor ojo ojo aquí esta va hacia abajo entonces ponga menos fb aquí si lo hacen en excel sáltense ese espacio porque si ponen inmediatamente el menos lo toman como un igual en algunos excel fb y en este caso estoy hablando del lado adyacente o sea coseno de 20 grados sigue siendo los mismos 20 grados bueno ahí tenemos la descomposición de los vectores ¿por qué hice eso? porque yo partí descomponiendo la fuerza resultante como era un dato que me daban muy importante ahora ya puedo empezar a desarrollar ¿ya? ¿qué cosa? bueno profesor usted siempre dice que hay que empezar a hacer sumatoria bueno hagamos sumatoria sumatoria de fuerzas en eje x voy a hacer ordenario y voy a hacer sumatoria de fuerzas en eje x y después en eje quizás quizás muchachos me hubiese resultado más rápido haber comenzado con sumatoria de fuerza en el eje y además era mucho mejor partir con la sumatoria de fuerza en el eje y porque ahí encuentra el tiro una incógnita pero tranquilo lo voy a hacer así para ir mostrando la metodología después se va a dar cuenta de que es cosa de recuperar esta ecuación y seguimos entonces tengo una sumatoria de fuerza en x ¿qué tengo en la sumatoria de fuerza en x? profesor tiene que hacer toda la entonces voy a sumar entonces voy a sumar voy a primero compartir acá voy a decir primero tengo que sumar f a de x si más f b de x eso profesor va a ser igual a la fuerza resultante en x correcto correcto y en este caso podría reemplazar reemplazo digo f a f a ya conozco f a de x es 64 coma 27 que era ese valor más f b f b por el seno el seno de b integrado de b integrado todo eso va a ser igual a la fuerza resultante en x profesor no conozco la fuerza resultante en x y es más es lo que me preguntan en la pregunta 2 ¿cuál es la magnitud de la fuerza total ejercida por los dos cables? ah ya ¿qué más me preguntan? profesor me están preguntando la magnitud de f b la otra incógnita que tiene la misma ecuación o sea profesor usted tiene dos incógnitas y una ecuación o sea no llegó a nada ahí correcto o sea voy a dejar solamente expresada esta ecuación no puedo seguir avanzando ¿ah? y es más normalmente nosotros le damos un nombrecito y le decimos ecuación 1 ¿ah? sería nuestra sería nuestra ecuación 1 ya aquí 1 ahí tengo mi ecuación 1 ¿ah? ¿puedo seguir con eso? no no siga no incita ¿ah? vaya directamente a la sumatoria de fuerza en el eje i ¿ah? cuando le pase eso no se enrede ¿ah? no se enrede no 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 hasta ahí llegó anote la ecuación ecuación 1 la guardo le pongo destacador porque la voy a poder ocupar más adelante ¿ah? pero no es necesario seguir avanzando en eso y por acá juntamos y hago la sumatoria de fuerza sumatoria de fuerza en el eje ya profesor la primera es FA FA sub i sub i ¿sí? FA sub i ¿sí? F A FA sub i menos F B sub i ¿por qué estaba para abajo? ah profesor usted justamente en el bolso ahí le dio correcto eso sería menos F B sub i porque va hacia abajo igual a F R i F R i ah profesor pero usted cuando prácticamente comenzó este ejercicio dijo que F R i era igual a cero ¿por qué? porque el ejercicio el enunciado le indicaba que la magnitud F B había sido ajustada para que la fuerza resultante o la fuerza total ¿ya? hubiese sido perpendicular a la pared significando que solamente tenía componente la fuerza resultante en el eje X no en el eje ok entonces eso sería igual a cero ¿no? entonces voy a volver a plantear aquí la ecuación y tendríamos 76 76 coma 6 coma 6 coma 6 cero 4 4 menos o mejor vengo y copio esto control c control b ahí está ahí está igual a cero igual a cero ¿por qué? porque FRI es cero y entre ellos se tienen que restar y ahora si observa bien usted tiene la segunda ecuación y le vamos a dar nombrecito acá 2 la ecuación 2 y la ecuación 2 tiene solamente una incógnita y la incógnita que tenemos es F B profesor si resuelvo esto ya tengo un punto ganado porque justamente me están una de las preguntas en la fuerza resultante B lo vamos a dejar acá con expectativas de lograrlo y digo igual tengo que despejar esta ecuación es muy sencillo FB coseno de 20 pasa todo al otro lado como está negativo pasa al otro lado positivo al estar positivo FB coseno de 20 el coseno de 20 lo paso dividiendo ¿a quién? al 76 entonces selecciono esto y lo divido por el coseno de 20 este y se coseno de ahora coseno de 20 coseno aquí ahí sí de este de 20 lo multiplicamos por pi y lo dividimos por 180 ¿hay algún otro paréntesis? no ahí está ahí usted ayúdenme inserciores de que ese resultado esté correcto en caso de que no esté correcto avíseme para ver ahí donde me pude haber equivocado pero por lo que veo en la ecuación no está todo bien ¿ya? estaría todo bien ahí me posiciono un ratito frente a la a la función que hice en Excel para que usted la note si es que lo está desarrollando o si después va a ver el video para que no tenga que estar pegado ahí deteniendo van a ver hartos segundos donde usted puede detener con esta información entonces digo reemplazando en ecuación 2 ¿ya? 2 la ecuación 2 es la que acabamos de hacer reemplazando en la ecuación 1 ahí sí que sí por eso es la ecuación que va a tirar bueno ahí sí que tengo acá voy a buscar esta voy a buscar esta control B voy a hacer lo mismo que hice allá y ahora en vez de FB en vez de FB voy a poner ese resultado 81 81 coma 5 2 ¿ya? y obviamente con esto puedo encontrar la fuerza resultante en X que es decir fuerza resultante en X o fuerza resultante en lo mismo recuerde que FRI la fuerza resultante en Y era 0 ¿ya? entonces acá me la vamos a dejar en amarillo porque aquí estamos entregando la otra respuesta a nuestra nuestro ejercicio y aquí sería igual 64 acá está F a X más 81 81 ¡ah! el 81 fue el resultado que obtuvimos recién de FB perfecto multiplicado por el seno selecciono aquí si no lo voy a tomar como errado 20 de 20 grados de 20 grados multiplicado por pi dividido por 180 ¿ya? y ahí tendríamos entonces ¿ya? la suma del del vector resultante ¿ya? que serían 92 coma 16 libras voy a sacar unos pocos decíbales aquí ¿ya? ¿ya? ahí dejémoslo dos decíbales nomás las últimas cifras así se observa mejor ¿ya? la fuerza resultante es de 92 coma 16 libras y la fuerza FB es de 81 coma 52 libras ¿ya? uno podría pensar profesor igual es raro que que siendo 100 esta y esta siendo 81 81 81 81 coma 52 la fuerza resultante no de tanto ¿ya? es porque este ángulo ¿ya? sobre todo este ángulo es muy bajo ¿ya? entonces el si yo hago construcción triangular claramente me va a dar hasta por ahí no más debido a este ángulo si este ángulo baja esta fuerza resultante va a bajar más si este ángulo baja esta fuerza resultante va a bajar más aún ¿no? si se incrementan van a ir aumentando ¿ok? para que pierda ese cuidado creo que ahí estaría el resultado y estamos a la hora ¿o no? o ya creo que ahora ahí viene el cambio de paralelo ¿o no? a ver si alguno de ustedes me recuerda que se me olvidó esa sí no más tres y medio sí exacto ya entonces no no voy a alcanzar a hacer el próximo ejercicio en espérame espérame dos segundos ya ah el otro por mientras antes de que se retire les voy a decir mostrar acá aquí muchachos para los que no han visto el excel que subí este son los ejercicios de ayer ahí le dice ese le hice ese recuadro recuerda usar pi dividido por 180 con el fin de obtener los valores en grado y no en radianes insisto pi en 180 de que ayer hice los este ejercicio al revés usando 180 dividido pi ahí está la aclaración para que se no cometa el error también aquí utilice grado la seno entonces este este por ejemplo ejercicio se los dejé en el en el aula ok y entonces muchachos por hoy día lo dejamos hasta acá como les comenté revisen el aula igual cuando les suba algo les voy a avisar para que igual estén atentos a los mensajes míos les dice muchachos les subí un par de ejercicios algunos desarrollados otros para que lo desarrollen y nos vemos entonces en dos semanas más porque la próxima semana hay un receso descansen pero si igual vayan desarrollando algún ejercicio para que no se estas dos semanas de clase no se les olvide normalmente tiende a pasar eso así que ojo ahí para que no pierdan este